En algún lugar muy lejano yacía el hombre más inteligente del mundo Pero mucha diversión Son creo que 4 videos de 4 segundos Pero quería contarle mi experiencia en el evento La verdad el evento estuvo bueno Estuvo bueno, empezó bastante bueno Me gustó porque estaba literal Fueron creo que entre 15 y 14 stands Stands me refiero a lugares donde vendían cosas respectivas de anime Obviamente porque en el evento de anime ¿Qué le pasa a ese estúpido? Me fui sin bañarme 4 días No mentira, mentira, mentira No mames que asco Había muchos cosplays No me saqué foto con ninguno lamentablemente Porque literal estaba muy, por decirlo así, ansioso Sí, estaba muy ansioso por el hecho de que hace mucho no iba a un evento así Y bueno, dije Voy a grabar lo que puedo Y bueno, uno porque no pude grabar mucho Por el hecho de que mi cámara no era muy buena Tenía la cámara del teléfono Y no llevé mi cámara que siempre suelo usar para grabar Que es esta No la llevé No la llevé Llevé esta mierda Pero bueno Pude grabar algo por lo menos Y bueno, seguramente lo estaré disponiendo alrededor del video Las tomas que hice Habría varios stands Bueno, obviamente de poster Me compré unos cuantos posters Que son los que están viendo allá atrás Que si este video tiene mucho apoyo Voy a subir el setup Así que ya lo tengo grabado Únicamente tengo que subirlo Así que voy a poner una meta así De mira, mira, mira Mira que nos estamos teniendo mucha visita Porque estoy muy inactivo acá en YouTube Pero Me voy a jugar con 30 likes Y subo el setup Ya les digo Cambió mucho de la última vez que grabé el setup Que lo van a tener por acá Y bueno, me gustaría subirle una nueva versión Diríamos así Ya les digo Cambió más el hecho de la silla Que hace ruido Escuchen Hubo también unos concursos de bailes De K-pop Porque únicamente no era anime Se mencionó de K-pop Ya saben que el K-pop está en auge Y es algo Que siempre lo añaden a los eventos como esto Y la verdad quedó muy bien De un momento para otro Literal Esto fue una locura De un momento para otro Estábamos comprando con mi primo Lo más tranquilo del mundo Comprando Mirando ahí Qué comprar Si me compro la remera de Naruto Que si me compro el collar de De Harry Potter Y de la nada Me doy vuelta Para ver Y veo a todos Bailando al mismo tiempo Literal Fue como ¿Vieron High School Musical? Que de la nada Se comienza a sincronizar todo Bueno así Yo quedé como What the fuck Qué épico men Se comenzaron a sincronizar Se ve que todos sabían el baile De esa canción Y los bailes de esa canción Yo quedé impresionado Loco Quedé Oh my god Y la verdad Me quedé bastante frío También después Porque no sabía qué hacer Todo estaba bailando Y yo el único imbécil mirando Así que Como que hice Y me fui a la mierda Literal Me fui Y me compré Ese cuadro Que están viendo allá De Shenlong A una Creo que era una tienda De tatuadores Y justo estaban vendiendo eso Y dije Buah Encima Está bien pintado O sea Ya lo van a ver en el setup Lo voy a mostrar con más detalles Está muy hermoso También creo que había un concurso De creo que Si no me equivoco De cosplays Y creo que ganó uno Que era Creo que era El de Silent Hills El Pyramid Head Si no me equivoco Era ese O creo que era el de Goblin Slayer El El protagonista de Goblin Slayer Él mata Él mata Duendes Y por último También tocó una banda Que llamaba Creo que se llamaba Yocai Bando La verdad Tocaron muy Obviamente Openings de anime Y demás La verdad fue una locura Estaba muy bien hecho Así que La verdad la disfruté muy bien Comimos Obviamente Comimos de todo Tomamos Caminamos La verdad La pasé muy bien No fue como Buah La última La mejor Evento de anime De la historia Pero para mi ciudad Es un evento Bastante Fue un evento Bastante grande Creo que el evento Más grande que fui Y el único que fui Fue el de Mario Castañeda Cuando vino acá Donde estuve yo Y la verdad Ese si fue gigantesco Pero este no le tuvo Nada que enviar Nada más que no estaba Mario Castañeda Obviamente Pero fue una locura Así que yo la pasé La verdad muy bien Y creo que están por hacer Otro ahora dentro de poco Así que Si quieren que grabe Ese evento también Seguramente ese si lo grabe Más detallado Como bloguero El tema es que yo No soy No soy bloguero No me sale Pero lo voy a intentar Por ustedes Así que Si veo que tiene mucho apoyo Este video Lo voy a ir Y voy a grabar Y voy a seguramente Hacer como entrevista Pero me va a costar Ya les digo Me va a costar Un montón Porque no soy un bloguero Pero yo calculo Que me van a ayudar Y bueno Esa mi experiencia En este evento de anime La verdad que Yo la pasé muy bien Este video es bastante Diferente a lo que suelo Traer gameplays y demás Pero seguramente Lo traiga más seguido No sé si a este canal O ya directamente Mi canal secundario Que lo van a tener Seguramente acá en pantalla Y en la descripción Seguramente lo modifique Y ahí me dedique Únicamente a subir gameplays Como siempre Gameplays graciosos Haciendo el idiota Como siempre Aunque eso ya me sale naturalmente Y lo deje ese Seguramente para hacer vlogs Y que se yo Cosas que me gustan a mi Grabar así Así que sin nada más que decir Me despido por acá Espero que les haya gustado este video No olviden obviamente De dejar su like Suscribirse Y toda esa mierda Que siempre les digo Y obviamente compartirlo Y comentar abajo Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!